La puerta fue fácil, los dos primeros ni siquiera me hicieron sudar. El tercero me iba a cantar una ópera entera. Dejé que me viera sonreír, y vi el miedo en sus ojos, como aceite en un charco sucio, cuando yo hablé. ¿Sabes qué hago, cerdo? Estoy decidiendo en qué agujero voy a meterte esto. ¿Tienes alguna preferencia? Mira, sea quien seas te diré lo que quieras. ¿Quién es? Oh sí, eso ya lo sé. El hombre, el contacto, el proveedor de esto, la escoria que proporciona la droga. ¿Quién es? Willy, un tipo grande, en el taller de Sleek. Había enviado a Willy al hospital hace seis horas. Eso fue divertido. Odio a los drogadictos. Pude escuchar más de cinco minutos como le costaba respirar. Eso me gustó. Afuera, la lluvia era fría, pero no me importaba en absoluto. Me sentía tan bien, que tuve que reírme. Si puedo intervenir, señor, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Asustarlos, Alfred. Que les dé miedo asomar las narices. ¿Y eso a pesar de que todavía no cometió ningún crimen? Ningún crimen. En serio. En ese hotel todos tenían antecedentes tan grandes como sus brazos. Pero no hicieron nada recientemente. Algo que ya deberías saber. Estaban corruptos. Iban a hacer algo, podía olerlo. Ya veo. Ha llegado esto, creo que es el volumen que esperaba de City Hub. ¿Ah, sí? Ponlo en una estantería. Lo leeré cuando lo lea. Cuando empezó a tomar esas píldoras, dijo que le darían fuerza suficiente y que usaría el tiempo de entrenamiento para estudiar y experimentar. Pero hace tres meses que las toma y no ha leído un solo libro, ni siquiera ojeado un periódico. Quizás ya no me hace falta leer. ¿Qué no lo entiendes? Quizá era solo una fase que tenía que pasar. ¿Nunca has pensado en eso? No. Antes decía esto, en sus salidas nocturnas. ¿Puedo preguntar por qué ya no? No tengo ni idea. Ya no me siento cómodo. No tengo que avergonzarme ahora de nada. ¿Entiendes de nada? Y si crees eso, quizás seas uno de ellos. ¿Y de quiénes? Si puedo saber. Los débiles. Los débiles. Los llorones. Aquellos que han dejado que en la ciudad se vaya el diablo por tener miedo. ¿A dónde vas? Lejos de usted. Sí, creo que lo mejor sería que te largaras. Es una excelente idea. Avergonzarme, dijo. Yo le enseñaré. Claro que quizá he sido un poco duro. Sabes, sabía que volverías. Sí, yo también. ¿Las tiene? Claro, pero antes me gustaría presentarte a alguien. El general Timothy Ashton Sclayford. ¿Qué tal? Es un general americano. Un general americano retirado. Ejército, ejército activo de los Estados Unidos por 40 años. Hasta que lo notaron y me pusieron en un estado en donde no me gusta estar. Encantado. Doctor, ¿podría a las píldoras, por favor? Enseguida. El general quiere hacerle una oferta. Un grupo privado me ha contratado como consejero para un proyecto de seguridad nacional. Y lo quiero conmigo. Pensaré sobre ello, general Sleckford. Doctor Porter. Doctor Porter. ¿Sí? Ah, quería esto, ¿verdad? Gracias. Doctor Porter. ¿Sí? Solo hay cuatro aquí. He estado ocupado. No puedo hacer más, ¿entiendes? No es ningún problema, ¿o sí? No. Claro que no. Puedes volver en esta semana. Tal vez tenga más para ti. Muy bien. A propósito. ¿Tiene algo más de información para mí? Temo que no tendrá que buscar a los malos usted solo. Claro. Buscaré a Pats y a Bru. Los que intentaron robarle esa noche. Los que raptaron a su hija, ¿recuerda? Creo que están bajo fianza. Mala idea. Seguro que hay otros criminales que maltratar. Creo que tiene razón. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Otra semana ya es nuestro, se lo aseguro. Tiene un lugar a donde ir antes. A donde no le han dicho que vaya. Pero es quien es. Y nadie le dice qué debe hacer. Y ha escuchado los disparos. Cuatro. Gran calibre. Cuarenta y cinco centímetros seguramente. Basta con un vistazo. Ha oído pasos en el callejón bajo la ventana. Ve correr dos hombres hacia un coche. No puede alcanzarlos. ¿Pero detenerlos? Eso quizá. Eso quizá sí funcione. Un terrible choque. El chirrido del metal contra metal. Y lo que suena como una explosión apagada. Por un momento silencio. Tras el ruido. Luego unas suelas de goma sobre el asfalto. Tiembla el acero retorcido. Y ahora un gruñido. Te has cargado a la escoria de ahí arriba. Y me dirás por qué. Pero no enseguida. Primero. Voy a hacerte daño. Te haré. Mucho. Mucho daño. Te romperé algunos huesos. Y te oiré gritar. Ha visto la luz que brilla en el cañón azul del arma. Ha oído el sonido entre golpe y explosión. Siente al hombre entre sus manos cuando recibe las balas. Oye más fuego esta vez. La descarga. Y así. El asesino deja de gemir. Ahora ruge un motor. Y un sedán oscuro surge de las sombras chirriando. Y se desvanece en la noche. Sirena es no muy lejos de allí. No quiere contestar preguntas. No puede siquiera. No está seguro de lo que ha pasado. Y está confundido. Así que huye hacia casa. Siente que algo va mal. Antes esto le gustaba. Balancearse por los tejados. Sentir la energía. La emoción. La vida. Dejar que todo lo impregnara. Ser parte de un todo. Y de nada. Pero esta noche no. Esta noche la ciudad solo es de piedra. Acero y carne. Y él. Un hombre en una cuerda vestido de murciélago. Si descubre que hemos hecho. Vendrá con órdenes de arresto. Y eso no lo puedo permitir. Hablando del enmascarado. ¿Está listo para la próxima fase de desarrollo? Alfred. Alfred. ¿Dónde diablos está este mayordomo? Ah, cierto. No está aquí. Aunque dejó una nota. Se fue. Nadie con quien hablar. Maldición. Quiero hablar con alguien. Quizás si hablo con ellos. Murciélagos. No, no creo que me respondan. Pero me escucharán. Lo mismo que habría hecho Alfred. Solo son 300 miserables kilos y no puedo levantarlos. Creo que falta un poco de esto. Vacía. ¿Es en serio? ¡Maldito hijo de perra! Porter, culpa tuya. Debió darme más. Cree que se saldrá con la suya, ¿eh? Pues se va a arrepentir. Adelante. Lo esperábamos. ¡Dámelas! ¿Qué? Ya sabe. Pero quiero que me lo diga. Las píldoras. ¿Está dispuesto a ganárselas? ¿Y eso qué significa? Porter y yo dirigimos una operación. Su interés es científico. El mío práctico. Intentamos crear un grupo especial de seres superhumanos. El primer paso son esas píldoras que tanto te gustan. ¿Y qué ganas tú con esto? Un grupo de hombres capaces de enfrentarse a la sociedad que agobia a la nación. Drogadictos, estafadores, incompetentes. Que solo chupan la sangre del país. ¿Sabes a qué me refiero? Está de acuerdo con el general, ¿no? Yo, ah... Supongo. Creo que sí. Excelente. Entonces no le importará ayudarnos con un inconveniente. ¿Qué clase de inconveniente? Mira esta foto. ¿Sabes quién es? Es Jim... El policía Gordon. Teniente o capitán o lo que sea. Muy bien. Lo que queremos es que haga algo muy sencillo y muy fácil. Mátalo. Considere lo muerto. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. No, no. No, no, no. ¡No. Y socios. Siną.